Anniversary Year One Leveling Music Aniversario Año 1 La calidad es lo primero Leveling Music Ahora en todo el Salvador Leveling Music Y DJ Alex Edition Así comienza Después de tanto tiempo Ayer la volvió bella Estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre De un agaviote en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado De aquella pasión que me atormentaba Y era mentira Que no la amaba Al ver sus ojos me perdí en su encanto Y sentí que mi fuerza me abandonaba Y era mentira Yo me engañaba Todavía vivo en su presencia Todavía siento que la tengo en mi sangre Aquel veneno que bebía en su labio Aquel veneno que quiere matarme Sé que no voy a olvidar este corazón Porque te llevo aquí dentro Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Cuántas frustras, cuántos engaños Yo he sufrido Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Yo vendo un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanza de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? La calidad es lo primero Leveling Music Voy a cerrar con llave Las puertas de mi corazón Porque estoy desilusionado Porque tu amor se terminó Y yo te quería Y por eso un día Tu cuerpo sediento Que no veré jamás Tal vez que yo juego Un loco deseo Que ya satisfecho No quisiste más Tengo El corazón cerrado El corazón cerrado Por tu amor Tengo El corazón cerrado Desde aquella tarde Que dijiste adiós Tengo Que marcharme lejos Y borrar tus besos Y es por eso que hoy Tengo el corazón cerrado Y hasta nuevo aviso Para nadie estoy Tengo el corazón cerrado Y hasta nuevo aviso Para nadie estoy ¡Eso! ¡Eso! Oye mi amigo Quiero que sepas que estoy Enamorado Que no he podido Dejar de amarla Que estoy sufriendo Por su cariño Quiero que sepas Que estoy enfermo De no dormir Pensando en ella Que quiero que comprendas Que todavía la amo Y quiero que regrese Para hacerme feliz Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que sin ella muero En esta soledad Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que sin ella muero En esta soledad Ve Que te estoy esperando Con los brazos abiertos, desesperado Ven, te estoy necesitando, con el alma sangrando, porque te amo Mírame, quédeme, convencete de este amor, que yo te estoy dando Bésame, tócame, contágiate del calor, que me está brotando Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, siénteme, cómeme Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, siénteme, cómeme Soy elegido a mi Dios, y por favor, vuelvas Adversario año 1, Leveling Music Ya me cansé, que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Y saber que la vida no es más que un rato Ay, sentirme mojé, porque lavo los platos Ay, ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser una mala casa y nada más Con la diferencia de siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana y la espera de la noche Me destapo el escote para que se te propone tu paz y la ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana y se me va la vida Contigo, pero sola La mejor combinación de música Leveling Music Miro las paredes de mi cuarto Y me llena el recuerdo de lo que dijiste Se te olvidó que prometiste que por nada cambiarías Todo lo que tú dijiste Se te olvidaron las caricias y tu forma de ser mía Yo no entiendo por qué diablos me mentías Siento tus manos que están frías Yo quería tu compañía Hasta hoy voy comprendiendo que solo fingías Voy a olvidarme de tus besos y tu forma de hacer eso Trataré que salgas hasta de mis huesos Voy a contar cada segundo en detalle Y me quedé viviendo cuando tu vestido iba cayendo Y ahora que todo acabó El que más pierde soy yo Con cariño para ti La erupción musical ¡Gracias! ¡Gracias! Música Soy una sonora de tu vida, tú me levas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar, ya me haces en mí Me hago siempre en tu mar, como si en tu rebaño Y te odio y te amo, voy a pesar de mí No buscaré culpables, yo no soy, porque cuando me llamas siempre estoy Cuesta todo Y te aprovechas, porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Te aprovechas, porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres, soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis celos A tu ley y convicción Tampo, 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 Tampo Licenciado Leopoldo Cano Busta Y aquí toca Un amor que no he tenido Malos que te he venido Pon el alma a mis millones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de pensar ¿Qué serías mi penitencia? ¿Cuánto tiempo he de llorar? Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes pilas de rosas Y mi alma está llorando Yo soy un ser Que nació aquí Para sufrir en el amor Yo soy un ser Que vino aquí Para vivir de ilusiones Yo soy un ser Que se enamora de lo imposible Voy caminando solo y voy triste En una voz que siempre me dice Que yo soy un ser Que nació aquí Para sufrir En el amor Yo soy un ser Que nació aquí Para sufrir En el amor Yo soy un ser Que vino aquí Para vivir De ilusiones Yo soy un ser Que se enamora de lo imposible Voy caminando solo y voy triste Oigo una voz que siempre me dice Que yo soy un ser Que nació aquí Para sufrir Para sufrir En el amor Eso Yo soy un ser Que se enamora de lo imposible Voy caminando solo y voy triste Oigo una voz que siempre me dice Que yo soy un ser Que yo soy un ser Que siempre estoy Esperando mi gran amor Yo soy un ser Que como tú Y como yo Nadie lo ama LeBloce 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 Aniversario Año 1